Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí estoy una vez más contigo, soy Rosa Garalba y en este video te quiero mostrar cómo podemos ahorrar haciendo rendir nuestro jabón para platos. El jabón líquido que tú usas para lavar los platos a mano, lo vamos a hacer rendir de manera que nos dure al menos medio año. Bueno, también esto dependerá del ritmo que tengas tú en casa. ¿Quieres quedarte y ver cómo lo hago? Acompáñame en el video. Vamos a hacer rendir el jabón de medio litro que tenemos, lo vamos a multiplicar a 8 litros. Lo primero que vamos a hacer será una infusión con dos o tres ramitas de romero fresco. Vamos a poner a hervir medio litro de agua destilada y agregamos el romero. Cuando vemos que ya está concentrado, que ha cambiado de color, apagamos el fuego, retiramos las ramitas del romero y enseguida agregamos 30 gramos de jabón rallado. Yo estoy usando jabón de aceite de coco. Tú puedes usar el que encuentres en tu país, que puede ser jabón de aceite de oliva, el jabón lagarto, jabón de castilla o jabón sote. Una vez disuelto lo vamos a agregar en un recipiente que tengo yo aquí ya litro y medio de agua. Enseguida vamos a agregar 120 mililitros del jabón líquido, el jabón que usamos. Ahora agregamos 15 gotas de aceite esencial de limón. Esto nos ayudará a cortar la grasa y a dar un buen aroma. Si quieres hacer un jabón totalmente natural, podemos sustituir 250 mililitros de agua por 250 mililitros de vinagre y no agregues el jabón de marca comercial. En su lugar vamos a agregar 25 gramos de bicarbonato de sodio. envásalo en un recipiente pequeño para que lo tengas a mano. Y ahora te voy a mostrar lo bien que funciona. Aquí tengo esta olla sucia de salsa de tomate. La vamos a lavar y mira con un chorrito de nuestro jabón, mira la espuma que hace. A nosotros nos gusta que haga espuma, si no nos da la sensación de que no limpia bien. Lava de la manera habitual como tú acostumbras y enjuagas muy bien. ¿Has visto lo bien que nos ha quedado? Pues aquí tengo ya los 2 litros del jabón que hemos preparado. Has visto con 120 mililitros del jabón comercial, lo hemos hecho cundir 2 litros, lo que nos aguantará bastantes días. De esta manera ahorraremos un poco en casa. Pues esto ha sido todo, espero que te haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.